El presidente de Rusia, Vladimir Putin, tiene unos nuevos soldados. Y no, no son personas, sino que son delfines. Sí, sí, como lo oyen, son delfines y son los animales favoritos del presidente ruso. En otras ocasiones hemos podido ver cómo estos delfines se bañaban con Vladimir Putin e incluso le daban besos al presidente de Rusia. Y es que Putin usará a estos delfines para proteger sus bases navales. Pero ¿dónde están estas bases navales? Estas bases navales están en Sebastopol, en una ciudad rusa en la que la propia marina rusa, los soldados que pertenecen a este cuerpo de seguridad dentro del ejército ruso, están usando a los delfines para proteger su base. Según el satélite que ha captado estas imágenes en las que se estaban entrenando delfines para que estos ayuden al ejército ruso, datan de que estos delfines están en dos corralas dentro de un malecón y que llegaron a las inmediaciones de la base marina de Sebastopol en febrero, a comienzos de la guerra en Ucrania.